Traela, traela No Diego, come Comen eso, no lo me dicen pero está en un parque Esas hojitas que le estabas dando Diego Delta Pssst ¿Puedes dar un ratito, mi abuelito? No Espérate un ratito Esa c***** ¿Qué pasó? Por acá Diego, por acá Traela No vas a enamorar Toma, venda Venda que saca loca La balada Toma 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 No vale enamorarse Oye, que cachillo ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Que vean Que vean Cuando estás sirviendo Mira que te van a ver 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 Oye A ver Te la dejan por la suma de 599ver soles Con 28 centimos Uf, estás loca que se ve que estoy agarizando con todo que estoy pero a ti te quedas muy esqueleto, estás amando que hablo, eso se ve wow, mierda, hermano, no veo en el video esa mierda celta 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 celta